Calorías por 10 kilogramos. Vamos a ver, asíntotas verticales y asíntotas horizontales en funciones. Una función tiene asíntota vertical si el límite cuando x tiende a da infinito. Más infinito, menos infinito. Y en el punto a tiene una asíntota vertical. Por ejemplo, f de x igual a x menos 2 partido 2x menos 6 tiene una asíntota vertical en 3. ¿Por qué? Porque si yo hago el límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 partido 2x menos 6 me queda 3 menos 2 partido 2 por 3 menos 6 1 partido 0 que tiende a infinito. ¿Vale? ¿Cómo que de dónde sale? Estoy poniendo un ejemplo. Es un ejemplo. La forma de detectar las asíntotas verticales es haciendo primero el dominio de la función. Entonces, para ver si una función tiene asíntota vertical se hace el dominio es decir, se iguala al denominador a 0 porque es donde puede tener problemas donde puede no estar definida y te da x igual a 3 si te da x igual a 3 puedes hacer límite cuando x tiende a 3 y detectas que te da 3 menos 2 partido 0 1 partido 0 que tiende a infinito no que sea infinito sino que tiende a infinito. Entonces, una vez que he llegado aquí tengo que hacer los límites por la izquierda y por la derecha para ver cómo es la función conforme se acerca. 3 por la izquierda ¿Pero es que a mí me haría tantas cintoturas? ¿Perdona? Es que no los sumotores A, X y B Exactamente te lías reflexivo te lías tú misma es muy fácil cuando lo tienes claro cuando entiende y cuando trabaja todos los días Si no trabajas todos los días Ya, bueno Ponte como excusa Hay gente que lo hace, ¿vale? Si hay gente que lo hace tú también puedes hacerlo La gente que lo hace normalmente no pone como excusa que tiene más cosas que hacer Como hay gente que lo hace que tiene un cerebro igual que tú tú también puedes hacerlo 9 por 10 elevado a 7 este es 9 seguido de 7 es 7 Todo negativo menos Da menos 49,5 que es un número grande negativo esto tiende a menos infinito y por la derecha queda 3,01 menos 2 por supuesto esto no se puede hacer en el examen pero como no queremos aprender las cosas yo tengo que tomar la opción de de hacer las cosas como si no como si no quisiéramos pensar si pensáramos sería mucho más fácil pero como más fácil no pensar coge la calculadora y hace un número pues que tarda más 50,5 un número grande positivo más infinito entonces esta función conforme se acerca al 3 por la izquierda tiende 3 por la izquierda es menos infinito 3 por la derecha es más infinito eso es una asíntota vertical entonces si yo sé que esa función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2 quiere decir que el denominador es 0 cuando x vale menos 2 o sea que menos 2 más b tiene que ser igual a 0 por lo tanto b tiene que valer 2 repito para que tenga una asíntota vertical cuando tiene que ir en el denominador el denominador tiene que valer 0 si tiene una asíntota vertical cuando x es igual a menos 2 quiere decir que cuando x vale menos 2 el denominador es 0 cuando x vale menos 2 el denominador tiene que valer 0 y de ahí sale que b vale 2 entonces esta es la clave el pensar y en entender las cosas no hacer las cosas mecánicamente en entender por qué pasan las cosas y cuando existe una asíntota vertical entonces lo bonito no es que yo lo haga delante tuya porque yo sé hacerlo lo bonito lo bonito lo precioso es aprender a pensar por uno mismo no, no todavía no he terminado lo bonito es que tú te pongas y sepas hacerlo si no te pones no sabes hacerlo a lo mejor en el primero te vas a tirar 2 horas hasta que lo sabes pero empiezas a pensar en el segundo ya no te tiras 2 horas te tiras 1 hora en el siguiente te tiras media hora en el siguiente 15 minutos en el siguiente 5 minutos hasta que ya te vuelves inteligente ¿por qué? porque te has tirado 2 horas en el primero entonces es muy fácil que te hagan las cosas pero tú no aprendes entonces cuando llegue el examen si te cae uno así vas a decir ah, yo no sé hacerlo eso es muy fácil de decir si en vez de estar perdiendo el tiempo dejando las cosas por hacer te pusieras a hacerlo cuando llegara el examen te pusieras una cosa que tú creías que no podías hacer y la vas a hacer porque has practicado y has pensado en vez de dejar las cosas por mañana y espera que te las expliquen es algo que tú tienes que hacer con más razón no te has acordado entonces es muy complicado que aprendas es muy complicado que aprendas así hay una cosa que se llama planificar el tiempo hay que dedicar un poquito de tiempo a cada cosa cada día para que las cosas vayan mejorando pues muy mal tienes que estudiar un poquito cada día hay que planificar y no estudiar te decir una cosa luego te decir otra porque se te va olvidando entonces tienes que aprender a planificar tu tiempo y no dedicar como llevas haciendo hasta ahora no, no lo sabes no lo sabes no lo sabes no lo sabes no vas lento tienes que aprender a planificarte para saber si vas lento y no cambias no decís no, no, no eso es una asunción incorrecta le pone memorizar no se me da bien mentira la memoria como los músculos si se practica es como decir no se me da bien bebe agua aprende a beber agua llena el vaso y te bebe el agua esto es falso me cuesta ponerme le cuesta a todo el mundo hay gente que se pone así que eso no es una condición ni nada que te vaya a resolver pues decirlo no te va a ayudar a ponerte planificar cuando tú sabes lo que tienes que hacer lo hace cuando tú estás planificando voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto lo hace cuando no hay planificación y voy hoy voy a estudiar historia y mañana ay que voy lento con esto entonces lo demás lo dejo y me atraso con esto luego tengo que hacer esto ay no pues esto lo dejo ahora matemática lo dejo se me olvida matemática no se hace el ejercicio me agobio me margo ahora historia me cuesta voy a coger historia otra vez ahora me he olvidado me cuesta memorizar todos estos son pensamientos automáticos negativos que te sirven para no hacer lo que tienes que hacer hombre claro te ayudan porque no hacen lo que tienes que hacer y te quitan la responsabilidad como no se memoriza bien como me cuesta ponerme es una excusa perfecta pero no sirve para conseguir los objetivos como de excusas todas las que quieran ah vale que no me puedo concentrar pues ahora te voy a sacar ejercicio de concentración esto es una excusa no me puedo concentrar no me da la gana prefiero hacer otra cosa tú no sabes lo que limpia uno cuando tiene que estudiar y lo bien que limpia vamos a dejarnos de tontería que ya está bien piensa en tu objetivo esto te ayuda a conseguir tu objetivo no vale pues entonces no lo piensa y no me lo diga que está bien si usted yo no te sabré yo no te sabré